En la cita de Mónica fue su primer año de universidad. Llegó temprano y ella no estaba listo. La llevó a un restaurante y hablaron. Iban a bailar pero la llevó a su casa. Ahora Andrés fueron a Sina. Hubo mucho tráfico y fueron detenidos por la policía. Para Anili también fueron al cine. Ella dijo que la película era interesante pero se quedó dormido. Gracias.